Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar ¿Dónde se hace el pecado del amor? Si el tiempo no se hace esperar Me miras, y te miro mi amor, me pregunto en qué piensas, y me dices en ti y en ti Veo que te sueltas en peligro, mirándote al espejo, mirándote a los ojos Con la mirada entregada en un tiempo sin tiempo, y un sombrante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, he soñado tanto así Que no imaginé, que iba a ser así, me entrega de mi amor, hacia ti Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar ¿Dónde se hace el pecado del amor? Si el tiempo no se hace esperar Me miras, y te miro mi amor, me pregunto en qué piensas, y me dices en ti y en ti Veo que te sueltas en peligro, mirándote al espejo, mirándote a los ojos Tu mirada entregada en un tiempo sin tiempo, y un sombrante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, he soñado tanto así Que no imaginé, que iba a ser así, la entrega de mi amor, hacia ti No imaginé, que iba a ser así, la entrega de mi amor, hacia ti Mi amor, hacia ti, he pensado mucho en ti, he pensado mucho en ti Que no imaginé, que iba a ser así, la entrega de mi amor, hacia ti Gracias por ver el video.